¿Qué es la reacción depresiva de Jesús? La personalidad de Cristo estaba en el sentido opuesto a la depresión, la depresión mayor, la depresión distímica, la depresión ciclotímica, los trastornos obsesivos asociados con la depresión, la diferencia entre la depresión y una reacción depresiva. El maestro tuvo una reacción depresiva, luego aparece la depresión de los pensadores, la depresión de las personas famosas y al final se hace un resumen de las características que hacían de Cristo una persona saludable. Pero voy a leer este primer título y me voy al tema final de las características que hacían de Cristo una persona saludable. Cuando más señales psicosomáticas daba el cuerpo de Cristo para escaparse rápidamente de la situación riesgosa, más se resistía y reflexionaba cerca de su copa. La resistencia intensificaba su ansiedad y hacía que la emoción fuera invadida por un profundo estado de tristeza. Bueno, yo pienso algo diferente, más que resistencia es como en la vida espiritual se habla del abandono y de la entrega absoluta al Padre. Por eso no huye, más que hacerle resistencia a lo que estaba sintiendo, se estaba abandonando completamente en los brazos del Padre. Quiero hacer como ese aporte. El registro de Mateo dice que Cristo comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Mateo 26, 37. La inmensa tristeza que sintió señala que entró en un estado de ánimo deprimido. La angustia profunda es señal de una ansiedad intensa acompañada, como comenté, de distintos síntomas psicosomáticos. Llegó el momento de aquel hombre a quien le gustaba rodearse de niños, que confortaba a los leprosos, que acogía a las prostitutas, que era amigo de publicanos. Iba a pasar por la condición más dolorosa de la emoción, por la experiencia de la depresión. Llegó el momento aquel que contagiaba a todos con su poder y su seguridad de experimentar la fragilidad de la emoción humana. ¿Logrará superar su grave estado de tristeza y reaccionar con dignidad en un ambiente totalmente hostil e inhumano? Antes de analizar esa cuestión, debemos contestar otras dos preguntas. ¿En el Getsemaní sufrió Cristo una reacción o una enfermedad depresiva? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La personalidad de Cristo estaba en el sentido opuesto a la depresión. El maestro poseía una alegría sin igual. En él no había sombra de tristeza ni de insatisfacción. La alegría de Cristo no se exteriorizaba con largas sonrisas o gestos eufóricos, pero fluía de su interior como agua que fluye continuamente de un nacimiento. Aquel que hablaba incisivamente para que las criaturas saciasen la sed del alma, la sed del placer, ahora estaba extremadamente triste, pues iba a cumplir su objetivo más grande, entregarlo todo por la humanidad. Al interpretar lo que dejaban entrever los textos de su biografía, contestamos que su estado de ánimo deprimido no era causado por la duda en cuanto a tomar su copa o no, sino por el sabor intragable, difícil de digerir mejor, que contenía. Veamos cuál es la diferencia entre una enfermedad depresiva y una reacción depresiva para después juzgar el estado emocional de Cristo. La depresión es una enfermedad clásica en la psiquiatría. Será como afirmé, la enfermedad del siglo XXI. Su incidencia ha sido alta en todas las sociedades modernas y en todos los niveles sociales. Las personas ancianas y los adultos son los más expuestos a ella, pero lamentablemente esa enfermedad ha alcanzado también cada vez más a los niños, principalmente aquellos que sufren a causa de enfermedades, maltratos, experiencia de abandono o viven en hogares donde predomina la crisis de diálogo y la agresividad. Los adolescentes también están cada vez más vulnerables a la depresión. La crisis del diálogo, la búsqueda del placer inmediato, la incapacidad de controlar los estímulos estresantes y el yugo de la paranoia por la estética han generado la necesidad compulsiva de exhibir un cuerpo que siga el modelo estereotipado difundido por los medios de comunicación, lo que producen los adolescentes depresión y otros trastornos psíquicos como la bulimia y la anorexia nerviosa. El dolor de la depresión puede ser considerado como el último nivel del sufrimiento humano. Es más intenso que el dolor del hambre, pues una persona hambrienta tiene el apetito preservado y por eso hasta rebuscan la basura para comer y sobrevivir, mientras que algunas personas deprimidas pueden no tener apetito ni deseo de seguir viviendo aunque tengan por delante una mesa llena. Solo comprende el dolor de la depresión quien ya pasó por ella. Existen diversos niveles de depresión, superficial, mediana y grave, depresión con síntomas psicosomáticos o sin ellos, depresión con síntomas psicóticos o sin ellos, depresión recurrente, consecuencia de frecuentes recaídas, depresión con un solo episodio, o sea, la que es tratada y no vuelve más al escenario emocional. La causa de llevar a una persona a tener un trastorno depresivo puede ser una causa psíquica, una causa social o una causa genética. Las psíquicas incluyen ideas de contenido negativo, dificultad de protección emocional, hipersensibilidad, anticipación de situaciones del futuro y otras. Las sociales incluyen pérdidas, competencia predatoria, crisis financiera, preocupaciones existenciales, presión social. La carga genética puede influenciar el estado de ánimo y propiciar la aparición de enfermedades psíquicas, pero es bueno que sepamos que no hay condenación genética en la psiquiatría, salvo cuando hay anomalías cerebrales ocasionadas por alteraciones de cromosomas. Por lo tanto, padres gravemente deprimidos pueden engendrar hijos saludables. La influencia genética puede ser frustrada por la formación adecuada de la personalidad de los hijos, aprendiendo a gobernar sus pensamientos en los momentos de estrés y a perseverar y a preservar sus emociones ante estímulos estresantes. No hay indicaciones de que Jesús tuviera una carga genética con tendencias a un estado de ánimo deprimido. En otro libro de esta colección vemos que María, su madre, de acuerdo con Lucas, tenía una personalidad refinada especial. Era sensata, sensible, humilde y dada a la reflexión. No hay ningún indicio de que ella haya tenido depresión. Lucas escribe que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Cristo nunca fue un espectador pasivo ante la vida, más bien fue un agente modificador de su historia desde la niñez. Es rarísimo observar un niño creciendo en sabiduría en las sociedades modernas, o sea, aprendiendo a pensar antes de reaccionar, a lidiar con las pérdidas con madurez, a ser solidario, tolerante y a enfrentar con dignidad las dificultades. Los niños de hoy crecen aprendiendo idiomas, usando computadoras, practicando deportes, pero no destilando sabiduría. Con sólo 12 años, el niño de Nazaret ya brillaba en su inteligencia, ya dejaba perplejos a los maestros de la ley con su sabiduría, tal como está descrito en el texto que relata su encuentro en el templo con los doctores de la ley. Lucas 2.48 Existen también diferentes niveles de depresión. Depresión mayor, distímica, ciclotímica y otras. Las enfermedades depresivas tienen una amplia sintomatología. El libro se encarga de hacer una síntesis breve de ellas. Pero ojalá que si tienes el libro o en PDF lo puedes también encontrar, termines de leer estos elementos, porque mañana yo quiero cerrar este ejercicio haciendo un resumen o leyendo el resumen de las características que hacían de Cristo una persona saludable. En consecuencia, frente a lo que estamos hablando hoy, queda claro que Jesús no tenía una personalidad depresiva, pero que vive la angustia hasta el grado mayor en estas últimas horas de su vida. Sin embargo, a razón de la construcción y la estructura que ha ido logrando a medida que ha ido caminando en su vida, pero además por su inteligencia natural es capaz de lidiar con todo eso, sin fugarse, es decir, sin huir. Y queda también claro que no renuncia a su ideal y mucho menos a la voluntad del Padre. Cuando estemos pasando por momentos difíciles en los que queramos huir o fugarnos, que por ejemplo el suicidio es una manera de fugarse y de huir, recordemos a Jesús que no renunció a sus ideales y que permaneció fiel a la voluntad del Padre. Que Dios te bendiga en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.